bueno muy buenas noches a todos otra vez y hoy después de un comentario que hizo benito en el canal sobre mini si podía crear una criptomoneda nueva para que me apoyará y demás a ver yo creo que para eso hay grandes proyectos como básica tensión token quien quiera donar un token pum lo tiene fácil el crear cripto monedas tiene su historia ahora es facilísimo así que vamos a hacer una serie de monográficos vale para que veáis cómo se crea una criptomoneda como benito ha hablado de mint yo lo había seguido no lo conocía no había entrado en mí como era y demás pues vamos a hacer un primer vídeo sobre mint cuando creas una criptomoneda tienes varias opciones de crear un token más o menos sobre una red pues como la de mí un poquito de terea después tienes la opción pues por ejemplo como un waves que lo veremos mañana tienes la opción sobre terreno que ya bueno hace muchos años que ya hice un vídeo sobre eso es fácil que tanto que necesito tienes la opción de que te lo creen que te creen un toque en esas redes que lo veremos mañana junto con el de ways mañana mañana voy a hacer uno un trío un trío calavera vale hoy no tengo tiempo no me da tiempo si no lo haría completo y tampoco quiero que sea demasiado largo porque si es demasiado largo ya sé lo que hacéis hace clic clac clac pero bueno no importa sea como sea ahora es el momento de suscribirte me puedes ir dando un like si luego no te gusta lo quitas que lo voy a quitar o si no te gusta me das un dislike a ver todo suma si me quita si me das para arriba fantástico si me das para abajo también suma o sea que es que es el que lo veis se piensa que pone no me gusta se piensa que no cuenta 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 todo así que mola dámelo si no te gusta y si te gusta dámelo que que parece que eso es un poco zangano decía en los comentarios gente seguidores que más jóvenes más mayores y sobre todo los jóvenes comercial puretilla si estoy puretilla estamos mayores que vamos a hacer vamos creciendo pero qué pasa que yo soy de la generación yo soy del 71 es decir soy de la generación que ha crecido con el spectrum y de ese spectrum 16 cas que luego compramos un 48 cas plus con cinta incorporada que eso era la caña al 16 cap para cargarle simplemente la opción de poder programar en basic tenías que enchufar le por el jack de tres y medio un radiocasette mono pero de clac 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 por la cinta cargar el programita y a partir de ahí podías empezar a hacer cosas nosotros hemos vivido eso hemos vivido el cpc de amstrang hemos vivido los atari hemos vivido los 286 en blanco y negro bueno los 80 86 con pantalla verde primero 286 blanco y negro 386 que ya te deja una pantalla de 256 colores que será una locura y la revolución llegó con los 486 los dx 266 que eran la caña de españa esos eran unas muy buenas máquinas y además ya tenían tarjetas 3d podríamos jugar por ejemplo a juegos 3d que serían los triángulos pero claro esas tarjetas tenían dos cucarachitas que le llamamos de un mega entonces venían con un mega de ram mega de ram cuidado ahora vienen con gigas con burradas y ahora y le podías pinchar una segunda cucarachita un segundo chip con otro mega entonces cuando esa tarjeta tenía dos megas de ram tu carga vas por ejemplo no sé el tomb raider el primer juego de tomb raider el original del white luego ha habido alguno bueno pero ya se les va mucho la cabeza y se veía aquello espectacular en una pantalla de 16 millones de colores y éstas ala después vino la revolución total que fue sigue es cierto con los procesadores pentium de intel y bueno pues a partir de ahí empezamos con nadie tenía correo electrónico páginas web prácticamente no había idea portales web y lo que hay eran páginas eran las bbs es que tenían un montón de información casi era más fácil encontrarla que ahora pero bueno el hombre los buscadores han había muy poquita información los buscadores han mejorado una burrada y la revolución de google claro contigo comenzó todo se ha hecho google y facebook alfabet ha hecho una revolución de todo esto pero bueno hemos crecido y los que nos mantenemos en la ola yo soy ingeniero entonces bueno ahí estoy intentando mantenerme yo sé que los jóvenes ahora pues no se preocupan de muchas cosas menos tick tock y más block chain es lo que yo les diría a los jóvenes empezará a poner las pilas y lo digo hoy y lo voy a decir a lo largo de entre mi mañana los dos que voy a hacer sobre crear tu propio equipo moneda porque el que se quede atrás en esto va a sufrir las consecuencias los que seguís en el canal los que son jóvenes como el que me habéis puesto esos comentarios y más bien bien o sea estar al día de cómo se crea cada cosa no solamente por hago esto no es por porque yo no voy a crear ninguna cripto manera vamos a hacer un experimento para que todos sepáis que es minar cómo se mina cómo es un minero vale entonces yo he creado una cripto manera ya las dos páginas están generando exclusivamente para que podáis descargar una wallet minar esa cripto moneda tengáis todo que esté esa cripto moneda hoy a lo mejor un día vale algo no lo sé a lo mejor lo desarrollamos y bueno la idea es decir pues que con este toque con esta moneda nada más que con un toque mejor con este toque la moneda es para que experimentéis la minería en vuestro ordenador va a ser muy fácil no va a hacerle nada su orden al ordenador simplemente instalar un programita ponerlo a minar y veréis que vais teniendo esas monedas vale y me vais contando la experiencia yo sé que muchos pensáis que sabéis lo que es minar pensáis que esa aplicación en el móvil que se han puesto eso es minar mentira eso es una falsa minería la minería se hace con una cpu unas varias gpus o con la six entonces claro de verdad el proceso completo hacerlo vosotros va a ser aparte de divertido va a ser un experimento y vais a poder decir que realmente conocéis las cripto monedas con cualquier pc normal se hace porque no va a tener ninguna dificultad o sea como hace una moneda que la vamos a tener los que estamos nosotros durante un tiempo luego ya la caparemos a no ser que la comunidad decidamos que vale para algo o aportes ideas oye mira por utilizarlo para esto va a esto no tiene más utilidad que hacer el experimento y que en vuestras propias carnes y en vuestros propios ordenadores veis lo que es minar de una forma sencilla y que tengáis con él oye pues se ha cumplido un bloque oye pues tengo la recompensa mira ahora hay dos mineros más pues fíjate estamos tres y ahora es un poco más difícil de cada diez minutos de una recompensa de 50 monedas se ha puesto de tal forma que enseguida se reciben las recompensas y puede ser rico en esta cripto moneda en un día va a ser un reto va a ser un reto pero va a ser divertido y que entre todos podemos hacer algo curioso que en algún momento decido que quien tenga x monedas de esta moneda me las puede intercambiar por clases de trading uno a uno bueno vamos a ver a lo mejor un tiro por ahí igual que con los tokens con los tokens seguro que lo voy a hacer pero eso será con el experimento de mañana con el experimento que vais a ver hoy es simplemente para que veis una de las redes no es que no me guste había habido cosas que me gustan vale de cómo está hecho el mint el mini pero he ido a descargar el software de minería y no he podido y eso ya no me gusta pasan la minería una minería web llevan un tiempo en el que no se nos está en redes sociales diciendo absolutamente nada sobre el token desde febrero tampoco es que lleve mucho tiempo vale pero bueno son cosas que ves que el proyecto está un poquito abandonado y yo y tal entonces pues como todos los proyectos cripto está muy bien es divertido está genial vamos a hacer vamos a conocerlo entonces digamos que es una primera entrada en la que podéis entrar a registrar os he puesto el link en los vídeos luego cambiaré al otro y el de maroto pero bueno de momento en los vídeos he puesto este link creo que podéis experimentar una primera primera toma de contacto estaba está bien los que lo conozcáis oye comentarlo yo luego yo tenía esta experiencia este fallo este tal y mañana bueno pues veremos la forma de crear dentro de ya una red en condiciones un token porque nos encontramos con el problema de que si yo genero mi propio equipo moneda mis wallets tanto para android como para ellos windows mac os x luego esos tokens tengo que llevarlos a un exchange el exchange me va a pedir primero una cantidad x de tokens un dinero por listarme bla 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 pero tengo formas igual que la que vamos a ver hoy de crear mi propio token con mi nombre con mis características bueno no con mis características no con las suyas pero sí que puedo variar algunas cosas vale y automáticamente que me toquen ya esté a disposición de todo el mundo en un exchange de tal forma que es lo que decía yo creo que es la intención de lo que me decía benito de esa forma al estar en el exchange si la gente lo va comprando para para un servicio o simplemente lo compra por apoyarme o pues coge un valor ese token y podemos hacer que se toquen suba de valor lo que queramos con poco dinero especulando por por especular por imaginaros no pero no es el objetivo el objetivo es darle un valor y darle una utilidad vamos a dar una utilidad no lo vamos a hacer con la red de hoy lo haremos con una vez que mañana os presentaré así que bueno vamos a ver qué tal y antes un pequeño análisis de cómo está el mercado que sigue lateral subidista no digo más comenzamos bueno pues estamos aquí vamos a ver antes de ver cómo crear ese primer toque nuestra quito moneda es genial la verdad es que generaba es una experiencia muy buena muy grata satisfactoria porque ves cómo funciona y que funciona y vamos a ver si la vivimos todos en grupo entre el capítulo de hoy y el de mañana vais a yo creo que vais a clarificar y aclarar muchas cosas sobre todo gente que tenga algún proyecto en la cabeza y demás que se le ocurra algo creo que puede ser algo fantástico fantástico a desarrollar bien pues estamos en el camino que seguíamos diciendo primero estamos en diario vemos como nuestra línea de tendencia del rsi en fuerza de mercado está clavada pero está haciendo un intento a ver si rompe si no rompe o se va para abajo de momento el diario parece que está formando banderita en cuatro horas parece que está formando banderola y en una hora ya está formando un estandarte básicamente la zona que decíamos yo no pero la roja ha intentado salirse no la han dejado ha ido a la parte arriba intenta bajar hasta un mínimo superior anterior y con menos mechas ha ido para arriba ya parecía que no iba y si ha hecho un es y lagones nos muestran lagones y ha pasado este máximo para hacer uno superior puede luego bajar tal pero sigo insistiendo que igual que el mercado es muy capullín y los valores que son tan volátiles en un momento dado pueden irse pero todo indica que en medio plazo el medio plazo puede ser la semana que viene podemos estar en 70.000 a no ser que pase cualquier cosa y diga aún no para abajo y vuelvo a insistir a mí me gustaría y lo siento por algunos que viviría esta línea de tendencia vale no es cachondeo es que es que bueno creo que sobre todo por viendo el marco de diario creo que sería más guay que se apoyara ahí si lo vemos en nuestro aquí no estará fijaros fijaros pam 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 es que va clavado se puede mantener un poquito aquí a lo mejor desciende un poco eso no quiere decir que el precio vaya a bajar vale aunque esto descienda el precio puede subir no va a bajar mientras no descienda esta línea roja y de ahí para abajo pero bueno el volumen diario no ha estado mal no ha estado mal para para lo que había todavía quedaron un par de horas además que todavía podemos subir un poquito más el volumen todo menos que esté por encima de todas estas zonas está bien porque tenemos hay una ligera pendiente y bueno pues aquí ha roto a ver si conseguimos que haya un poquito algo así sería lo suyo para volver a despegar mientras no suba más seguro no va a despegar vale simplemente va a hacer latigazos así que están muy bien pero claro todos estos latigazos que das de repente hacia arriba tienes que consolidar los al igual que cuando sube aquí esto con sólido pues ahora cuando hemos subido aquí esto hay que consolidarlo son insisto fijaros que uno grande construye hace un grande uno más pequeño consolido más pequeño a ver por dónde explota esto es lo que tiene a ver por dónde explota esto y a mí el que más me de miedo me da es el semanal no porque no sea el mercado capaz por supuesto vale por supuestísimo esto no deja de ser un indicador punto pelota pero bueno tenemos esta línea que está muy bien tirada pero vamos a moverla a nuestro antojo vale y vemos que en semanal pero estoy bajando lo vamos a hacer doble clic así lo vamos aquí súper grande que mola un huevo para eso está vale si más o menos me pongo ahí ahí para ir aquí vamos a afinar que no tiene por qué afinar lo llega aquí ya de raca arriba no lo normal entonces lo normal es que esto le haga de resistencia tenemos poquito margen tenemos el margen de una semana a otra pues de otra otra es pero claro es que este margen en semanal en precio lo que significa es irse a los 70.000 que lo que hicimos lo que me preocupa y lo que nos debe preocupar a todos es lo que va a pasar una vez que llegue a esos 68 70 ya veremos hasta dónde es capaz yo creo entre 67 y medio a 60 y medio por no alrededor del 70 pero más o menos zona de 70 qué es lo que va a pasar vamos a ver esta semana cómo termina en volumen si rompe estos rangos porque fijaros cómo vamos cayendo 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 y llevo tiempo diciéndolo es importante tener una semana que rompa eso y si es verde mejor vamos a ver eso no quiere decir que en estos niveles no se puede subir de hecho ha subido y esperamos que hubieran sido semanas rojas por lo menos la semana pasa lo que se esperaba es que hubiera sido una semana más roja pero el que se acerque con veis pues bueno ha estado bien no quiere decir que bitcoin haya subido porque hoy veis bitcoin hoy me ha ido muy bien porque bitcoin está subiendo esa es la realidad ya no me vale decir no yo pensaba que iba a bajar pero no asunto no ha bajado técnicamente iba a bajar seguro pero no lo ha hecho porque ha salido con veis no no a verlo de la salida con veis los habíamos desde hace mucho tiempo vale de hecho el domingo tenéis ese resumen que hicimos de la semana que está bien de lo que venía esta semana porque era bastante importante al final gracias al señor bitcoin pues ha sido todo positivo pero claro también podría haber sido negativo ojo entonces las excusas son como el culo todos tenemos una en fin de momento bitcoin haciendo lo que tenía que hacer en su zona lo vemos aquí o aquí en cual a este dijimos que en esta zona tenía que consolidar es importante que consolide por encima de 62 para poder atacar los 65 subir por encima apoyarse en ellos consolidar y a los 70 no sabemos si va a hacer de golpe de dos golpes cuanto más suave lo haga más suave será la caída si lo hace de repente muy rápido pues podemos caer muy rápido y eso es así vale de todas formas no obstante no obstante seguimos laterales o sea no eso no ha cambiado aunque tenemos como dice mi niña lateral subidista está las velas verdes para arriba de sol lateral subidista pues eso lo que estamos haciendo ni más ni menos vamos a ver qué tal termina el día de hoy en principio tenía mejor pinta de lo que ha terminado pero no deja de ser una vela bastante bastante positiva y si encima terminamos más arriba pues más positiva todavía después de una vela de indecisión a los los osos han intentado ir abajo en el mercado ha dicho que no que de hecho ha habido una obra que ha sido clave vale que es ésta en la que ha hecho el mercado igual que fue clave ésta vale ésta ha sido clave el vídeo momento en el que han dicho bajamos del día y respondió el mercado con mucha fuerza aquí se ha respondido con fuerza el volumen es bueno el volumen es bueno las cosas que me digas es que esta vela se hubiera hecho con un volumen como este entonces ya automáticamente hubiéramos hecho pero no el volumen ha sido bastante decente con lo cual pues seguimos ahí seguimos ahí esto en cuanto a bitcoin en cuanto a este un aquí repasamos seguimos en esta zona que tenía que consolidar lateral para arriba lateral subidista hemos llegado al primer objetivo que teníamos recordáis hemos llegado ole 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 qué bonito es qué bonito ahora tiene que consolidar esta zona un poco vale igual que se consolidó en vital camino del objetivo que teníamos y ir a por el máximo anterior esto nos va a dar posiblemente un rally de alt coins yo no digo nada pero es bastante posible ahora lo interesante es que bitcoin se estabilice si bitcoin se estabiliza y no tiene ese rango tan amplio dentro de la lateralidad que está teniendo me da igual que estabilice lateral subidista o lateral bajista pero que se estabilice pues podremos hacer cosas incluso por el camino como tendremos tiempo para no aburrirnos pues crearemos nuestras propias criptomonedas entre hoy y mañana mañana la segunda parte tan interesantes una como la otra se nos podría decir cuál es cuál es mejor pero en conjunto vais a flipar yo creo que os va a gustar mucho a mí me encanta ahora yo pues yo soy muy friki de estas cosas las cosas como son entonces vamos a ver one inch cuatro a ave siete de hecho felicidades a los premiados que dije y diga donde marcamos la primera resistencia más o menos zona ha parado y está aquí tonteando pero pero bueno estamos recibiendo recompensas pasó esta zona que era un una zona de resistencia hacia arriba ahora sería lo suyo que cerrase justo la línea verde y empezase aquí a tonterra lateralizar aquí un poquito igual que ha hecho aquí que haga equipo para poder ir a ir luego con más tranquilidad en dos tres cuatro días a por este otro máximo y así poco a poco que siga si hay un rally de alto no dudéis que va a irse bastante arriba porque tiene margen cosa que otros no tienen otras tienen tenían un poquito ahora tienen un poco por la opción que se han pegado sin embargo esta opción nada está súper suave pero no ha bajado como las demás con lo cual fijaros la diferencia falta pum con lo cual está cogido un poquito de fuerza vale a ion o acro por ejemplo pata pum acro iba muy bien pero le ha tocado en un momento un poquito algo si puede recuperarse también es otra que se puede recuperar bastante bien al volante es corta de lo mismo todo esto con permiso del señor bitcoin fijaros esta super caída estamos hablando desde el máximo hasta el mínimo de caída estamos hablando de una inestabilidad del 40% jesús mario jose sin embargo a de desde el mismo punto hasta su mínimo ha bajado un 14% del 40 al 14 va un pellizco a un pellizco ahora arriba muy bien en cuanto a porcentajes vamos a ver las perdedoras raven bx todo bitcoin gold que lo de bitcoin hoy yo estoy te os juro que no lo he entendido porque que alguien me explique por favor en comentarios para qué narices vale bitcoin gold estaba claro es como aquí está clarísimo un latigazo el volumen baja y automáticamente ahora cada empieza a bajar pues más que tengo bajar bueno contentos estamos contentos todo con lo que estaba pasando en el mercado de god de gb en el sal y el papel ya podía bajar hasta el infierno lo siento por los que tengáis ser y peles que no puedo yo las monedas bancarias no puedo con ellas me qué pena intentando ahí pero no no ha tirado allí a partir de aquí ya todo verde o sea que esto es esto es que esto es una fiesta esto es una fiesta de las criptomonedas 2 otro 40% pero pero estoy donde va a parar esto de barras el señor testa nos tiene hasta la narices el 2 de mundo está todo tú de plutón aquí tiene un máximo anterior fuerte con ese latigazo pues lo mismo le toca ya parar nos debería de para ya estar super comprado uy uy ct que pena con todo lo que ha subido habrá sido un pampeo a lo mejor no lo sé no sé en qué estado está pero claro desde aquí directamente a comerse este máximo en el que se ha caído y por el anterior se ha ido que ha querido querido correr mucho bueno si se para por ahí no de este cartes que vuelva a atacar si él lo permite el mercado vale como siempre el coti 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 a recuperar empezar a recuperar bien bien coti bien tron mal pero no me gusta tampoco pero lo que hay en lo que no es innegable semana muy bien van haciendo aquí un estándar te gigante a ver en semanal cómo se ve efectivamente intentando consolidar una zona por encima de todos los máximos anteriores en esa zona pues es lo ideal para luego poder hacer lo que le dé la gana o sea mana puede hacer lo que le dé la gana lo que quiera en jim coin bien recuperar otra vez igual de la caída estos días empezando a recuperarse pero veis las que subieron mucho pues estas tías han caído mucho al final es que dan menos gas que a otras pero que van a seguir subiendo no me cabe ni la menor duda y ost que subía hoy también antes que decíamos de esta caída que estaba teniendo al final de la jornada y mira al final recuperándola muy bien la verdad es que me alegro mogollón me alegro sobre todo por los premiados que estéis todos bien 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 permeados que os lleva porque hace falta vale entonces toda esta caída igual recuperando está en todo space que es más o menos un esquema muy similar cílica en cuestión además ha tocado un centro de una zona histórica importante tiene además coincide con esta zona de soporte que marca aquí vamos a marcar una línea porque está como si la sigo vamos a marcarle un toque otro toque la pasamos estamos totalmente tonteando por debajo hasta que la hemos vuelto a pasar y la línea se apoyó otra vez nos hemos apoyado con lo cual es muy buena zona muy bien cílica bien no me voy a enrollar mucho más ahora viene ese pequeño monográfico vale para crear vuestro propio toque decirme sus gustas y nos gusta mañana voy a hacer la segunda parte por el gusto y nos guste a mí me mola me gusta creo que es muy interesante creo que sobre todo los chavales jóvenes vale que estéis por ahí es interesante que lo experimentéis y que lo compartáis para que sepan sobre todo de verdad a mí me preocupa mucho vuestra generación mogollón que la vais a pasar canutas que conozcan lo que hay que sepan cómo funciona cómo es la tecnología y qué cuando llegue el momento de cambiarla y que vaya a haber dos tipos de economía porque va a haber una sumergida sobre todo esto nos cabe no es que para la menor duda por lo menos controlen y sepan dónde están creo que eso es importante sobre todo para sobrevivir no nos lo digo pensáis que soy muy exagerado pero no soy nada exagerado cuando la actual la economía está digitalizada quien la controle va a decidir si comes o si pagas y evidentemente primero vas a pagar si sobre algo ya comerás pues nada os dejo aquí con la primera parte de cómo crear tu propia criptomoneda chao chao bueno pues ya estamos aquí con un nuevo proyecto todo esto porque me lo ha dicho benito o sea sabía que existía sabía algo pero no lo tenía así como muy etéreo sin darle forma y hasta que me ha dicho oye es que aquí puedes hacer esto vale pues veis como las aportaciones de la comunidad pueden ser buenas no sé qué tal funciona como no funciona le estado dando cuatro vueltas y puedes crear tu propio token efectivamente puedes sacarlo a la blockchain efectivamente puedes minarlo y tener tu primera experiencia como minería si nunca has minado efectivamente es decir puedes poner tu ordenador a trabajar para que te genere mints y luego tú vas al exchange los cambias pim pam pum pum tomará casitos así que me parece genial vamos a pegarle cuatro vueltas y antes también quería deciros que si hay algún proyecto de este tipo que conozcáis ponerlo en comentarios porque lo abrimos y al final de ver varios creamos conclusiones guay vamos a a ver tenemos por ejemplo aquí ya dice que son smart contras de rc20 y rc223 y aplicaciones descentralizadas enable blockchain security by webs aseguradas por sitios web y el internet de las cosas bueno esto es todo un poco etéreo realmente es una blog chain que hace lo que hace tiene un white paper que hay que leerse darle por vuelta si os gusta el proyecto leerlo leerlo y leerlo los white papers son para leerlo no son parecidas y luego hay gente que solamente defiende un un proyecto porque tiene white paper pero no se lo ha leído y hay veces que los white papers tienen letra pequeña get wallet puedes tener tu wallet vale podéis descargar el wallet al ordenador y que desde el propio puesto propio ordenador funcione y funciona por otra parte volvamos atrás en bitcoin talk tenéis toda vamos a darle tenéis todo el feed de lo que van comentando de lo que van diciendo desde el 18 que se crea el proyecto vale pues ahí está el feed pam 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 84 páginas pone fíjate que con él en lo último que se ha puesto cooper member esto es del día 13 de abril o sea de ayer antes de ayer vale crowdfunding efectivamente es que están utilizando mucho para para proyectos de crowdfunding mint los tokens creados en mint porque la historia está en que mint tiene su propia red y tú dentro de mint puedes crear tokens pero igual que en etéreo vale si no sabéis crear tokens en etéreo me lo ponéis y os puedo decir os hago un vídeo de cómo crear tokens en etéreo que es otra de las cosas que competencias es lo único el único que sí conozco porque lo he hecho bueno hice otro en file coin al principio cuando empezó con la cari coin en la cari coin pero mis nietas me llaman abu cari pues dice cari coin por venga por la cari coin y la millonaria en cari coin y ahora he hecho una super guay bueno nos dice que es transparente igualitaria resistente a los axis compatible con los contratos inteligentes del protocolo box chain es decir con teoría compatible con teoría no hay real realmente es compatible con contratos inteligentes de etéreo se puede minar por vía websites sí y no es decir sis pero no porque cualquiera os diga no min aquí min y os vais a forrar que de esas hay unas cuantas estafas no tú puedes crear tu propio servidor online o servidor virtual en algún caso depende de cómo sea el contrato que tengas y subir el software y minarlo ahí yo creo que lo que la minería hay que hacerla en la máquina para minar en tu ordenador en un portátil que no utilices se puede hacer de hecho lo voy a poner a trabajar y os lo pondré en próximos vídeos yo diré mira tengo un mint al día de hoy me tampoco es que valga nada o sea fijaros 0 0 3 centavos de dólar 1 2 6 1 2 5 vale no vale mucho pero claro se puede minar creo creo que se puede minar bastante no lo sé vale no sé dónde acabar el proyecto donde no acabará esto es un experimento dentro de mí tenéis la parte de trading aquí están todos los tokens fijaros 7267 tokens con una capitalización de mercados de 26 mil 55 bitcoins no es ninguna tontería en capitalización de mercado de 26 mil 55 bitcoins se mide en bitcoin la capitalización de mercado que 26 mil 55 bitcoins por cuánto está el mercado ahora mismo 62 mil 421 62 mil 421 dólares estamos hablando de la friolera de que si lo digo en español 1626 millones de dólares o sea no es ninguna tontería lo que hay aquí vale y a pesar de eso está en el puesto 1864 me interesa que la comunidad entre todos veamos qué competencia tiene este proyecto seguro que hay más vale pero bueno vamos a darle un poquito de bombo porque quiero darle bombo porque sé que hay mucha gente que tiene ideas tiene proyectos pero no sabe cómo generar su cripto moneda para lo que tiene en la cabeza vale pues vamos a dar vamos a darle eso a la comunidad creo que es algo que mola que es genial y que hay que hacer entonces pues hay un montón de wow si despliegas tú toquen en la red estás vas a estar mejor mejor posicionado y bueno cuanto más movimientos de canto token pues mejor posicionado vas a estar a ver los los toques que tienen oferta y demanda habría que ver no sé no sé qué proyectos son assassin's chen esto están jugando asas inscrito alguno de estos seguramente vamos en el corona coin extra aquí imagino que habrá incluso tic toks coin tic to coins esto es que alguien que ha creado un canal tiene un canal de tic toc y crea esto para que su gente le apoye mediante los tic toc coins bueno pues a lo tonto a lo tonto volumen 30 días el tic toc coin tres mil doscientos diecinueve mint que es muy poquito dinero es muy poquito dinero pero bueno pero bueno que está ahí vale esto oye hay que estar ahí es poquito y no ya ya pero es que hay que estar ahí entonces si alguno tiene una idea puede desarrollarla vamos a ver qué más proyectos hay ya me diréis lo que tenéis por vale pues bueno tenemos los mercados tenemos noticias sobre el token que son muy chulas y está muy bien como siempre la ayuda vale todo para para crear el token para todo absolutamente lo tienes todo 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 está está muy bien puesto y luego iniciar sesión y registrarse le puedes dar a registrarte con un correo electrónico un apodo una contraseña y yo no soy un robot una vez que tú te has registrado vale que me voy a registrar como cripto news arroba gmail.com el apodo en el escrito no tv crípto news tv y la contraseña vamos a poner no 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 la que nos genera de forma segura no soy un robot y me registro vale, me guardo mi contraseña no me acuerdo con la vez luego la cojo, me la apunto y la borro vale, entonces tengo que ir al correo electrónico voy a mi correo electrónico de criptoneusterv arroba gmail.com y me dice no repli, bienvenido a criptoneusterv.com para completar su registro haga clic en el siguiente enlace, entonces le vamos a copiar el vínculo y me vengo aquí mismo y lo pego, pegaré vale, bien, pues ahora dice con el fin de utilizar plenamente su cuenta debe añadir un número de teléfono en su perfil el número no será visible para los demás hombre, faltaría más vale, pues luego lo pondré estamos en toda la ayuda y demás, mi token mi token, my token cree su propio token nombre del token el que no coin lo he creado antes es que antes me he hecho una cuenta con otro correo electrónico y el que no coin la he creado antes entonces vamos a crear la cripto coin descripción descripción cripto coin ha sido creada para apoyar el contenido del canal de youtube youtube cripto news tv será el mejor token del ecosistema mint mint ya que vamos a experimentar con el la posibilidad de ganar clases online online del ecosistema mint a ver que os parece ya que vamos a experimentar con el la posibilidad de ganar clases online online de trading pagando con este token para hacerlo crecer mira ahí está perfecto hacerlo crecer vale crea el token vamos a darle crea el token toma ya dice el token ha sido creado con éxito felicitaciones vale puedes enviar a todas las personas que conoces con un enlace a tu token los usuarios que compren los tokens a través de este enlace te lo compran solo a ti al contrario de la opción de comercio o sea que esto es la opción de comercio y esto es que me compréis directamente el token para apoyar directamente el canal vale y esto es para hacer trading con el token lo digo para ver si alguno crea un token todo esto de momento es totalmente gratis vale lo único que no es gratis es desplegarlo a la blockchain te lo pone aquí abajo como desplegar mi token en la blockchain vale eh ventajas y desventajas a ver ahora mismo tal cual el token está dentro de de mint vale y única y exclusivamente se va a mover dentro de mint tendrías que cambiar a otra moneda o a Ethereum o a Bitcoin que puedes hacerlo vale para sacarlo ahora bien si tú quieres que tu token interno se despliegue fuera que tenga wallet que tenga todo vale tienes que desplegarlo en la blockchain eh es bastante sencillo vale eh bueno vamos a darle para que lo veáis lo único lo único que hay que hacer es marcarle un periodo de salida eh ese periodo de desarrollo en el cual decimos pues pues vamos a sacar ahora la mitad del token y la otra mitad a cinco años entonces eh puedes hacerlo y te cuesta como unos 80 euros una cosa así vale vamos a ir otra vez atrás para que lo veamos bueno mmm mola la verdad es que mola vale tenemos creado nuestro token y ahora mismo nos dice que tenemos de los 10 millones de tokens que te crea tenemos 8 millones y medio que los tengo yo oh soy rico en en Crypto Coin no hay Crypto Coin al final está guay eh Crypto Coin en Crypto Coins soy rico eh y aquí encima tengo órdenes de venta ya me ha puesto vale vamos a hacerle un logo al Crypto Coin ya veré a ver que logo para cambiar este y podemos editarlo vale bueno si nos venimos aquí podemos comprar Crypto Coin si queremos con el saldo eh publicar aquí cositas también y tradear vale como va el trade comprar vender bien nos venimos aquí vamos a editarlo vale porque yo no quiero ser el más rico del mundo sino que vamos a dejarle un periodo de tiempo lo que decía nos venimos aquí bueno tengo que agregar las redes sociales que las agregaré eh el periodo de liberación del token cuánto vamos a liberar al principio y cuánto vamos a dejar después y en cuánto tiempo bueno pues vamos a hacer que el 50% porque os quiero mandar airdrops ajá para que ganéis tokens gratis eh 50% hasta el 100% vale 50% quiero la mitad ahora y la otra mitad en un periodo de vamos a ponerle tres años por ejemplo me parece que es justo para un token que tiene solo 10 millones y que es poquito va a haber muy poquitos tokens o sea que ya los podéis comprar rápido porque esto se agota está que se agota el mercado suscríbete porque si no te vas a perder los tokens vale desplegar el token en la blockchain bien ahora dice por favor modifique perdón que no he guardado tengo que guardarlo vale si modificáis hay que guardarlo si se guarda vale dice ya se actualiza el periodo de liberación bien desplegar el token en la blockchain pam le damos y nos dice los mini gastados serán accesibles congelados para durante 5 años de esta manera se disminuyen los mini en circulación cada compra y se incrementa la probabilidad de que el precio del mini aumente vale este proceso es irreversible una vez que confirmes el pago no hay vuelta atrás lo de siempre como no tengo dinero pues no puedo hacerlo dice costo del despliegue del token en la blockchain 39 hemos visto que si son a ver 39.610 39.610 por .002 que valían son 79 dólares pues eso yo he dicho 80 euros pues un poquito menos vale en euros en dólares pues eso con 80 dólares tienes ya tu token creado campaña airdrop tengo que poner esto vale porque url del post tengo que hacer un post en la web y todo esto el rollo el twitter y ponerlo aquí y agregar el canal de youtube y todo este rollo para empezar a repartir aquí tokens a punta pala tengo que subir la cantidad de participantes no voy a poner muchos porque hay mucha gente que se flipa pues bueno pero lo voy a regalar tokens y luego voy a poner un precio en tokens a las clases one to one y me podéis pagar con este token si alguien tiene ya minx puede cambiarlos por el token de cripto coin para comprar y si ya tienes un trocito de ethereum pequeñito de los que tesoran por ahí usdc creo que son los que tienen tienen bitcoin usdc y ethereum y minx entonces o si tienes trocitos de cripto monedas que vas cambiando a minx las pasas aquí compras el token de cripto coin y puedes pagarme las clases con el token tengo que subir el número de participantes y yo creo que voy a dar más tokens más tokens seguro por lo menos mil tokens o algo así o 500 tokens ya veré la fecha de finalización vale cambiar el nombre del token debe de tener todos sus tokens para poder cambiar el nombre del token como no tengo todos mis tokens bueno ahora sí son todos míos bueno no porque no están generados entonces no hasta dentro de 3 años no se puede cambiar el nombre del token fijaros que bien modificar la dirección del lanzamiento del token como no está desplegado en la red porque no he pagado esos 880 dólares de momento vamos a hacer el experimento pero me parece baratísimo y eliminar el token si lo queremos eliminar vale que podemos eliminarlo pues ya tenemos un token creado ya tenemos un token creado tenemos 4.250.000 sin sin liberar fijaros que sencillo ha sido en 4 clics vale lo he dicho si tenéis minx bitcoin ethereum usdc se pueden comprar los tokens los cripto tokens cripto no los cripto cripto coin a ver que loguito le hago si tenéis alguna idea para un logo alguno que quiere hacer una aportación pues mira le podemos poner ahí un logo al cripto coin y oye fantástico publicaciones y trade publicaciones no he publicado nada a ver si hago alguna publicación voy a pegarle 4 vueltas porque me parece súper súper interesante y lo he dicho si hay más proyectos de este tipo oye genial la ventaja de todo esto es que puedes tener una wallet en la wallet de mint igual que las de ethereum si liberas el token a la red puedes tienes un wallet gratis para recibir y enviar esos tokens y trabajar con ellos crea tu propio token si tienes un proyecto crea tu propio token esto es genial me parece genial porque puedes hacer que se revalorice aparte de por las acciones que tú hagas por ejemplo en mi caso digo vamos a dar clases de trading pagando con los con las cripto coin vale bien eso hace que el dinero se mueva que llame la atención de alguien y ese alguien que ni siquiera ni siquiera pertenece a nuestra comunidad oye pues le de por comprar el token compra el token y se revaloriza luego otro lo vende luego pam 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 y al final oye pues a lo mejor nunca se sabe los tokens que estéis comprando valen más dinero vamos a intentarlo vamos a ver vamos a ver cómo 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 se pueden afectar esas cosas y cómo podemos hacer que que esto se mueva vamos a intentar crear una cripto comunidad real pero de momento modo experimento vale yo voy a poner también a minar pondré la máquina a minar tengo varios ordenadores lo pondré a minar dentro de mintmi en minero y a ver que a ver que nos cuenta a ver que podemos sacar de ahí si realmente se puede sacar algo y oye tener una experiencia porque yo creo que si estás en el mercado cripto sobre todo lo digo por los nuevos los chavales jóvenes que estáis ahí hay mucha pasta a ganar mucho 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 dinero a ganar mucha experiencia a ganar sobre todo para que cuando toda la economía que hay ahora mismo cambie que no pille de pardillos a vosotros que pille de pardillos a otros cuando tú tienes un mundo de pardillos como se suele decir hay un es muy bueno ¿no? porque el referéndum español es lo mejor que hay que dice que en el país de de los ciegos el tuerto es el rey pues si tú eres el tuerto porque sabes algo de todo esto te va a pillar mejor que a un ciego esto es seguro así que bueno me parece que es interesante insisto insisto si conocéis más proyectos de este tipo webs bla 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 ponérmelo y los hacemos los experimentos para al final tomar una decisión ¿no? después de un tiempo tocando uno tocando otro ver la facilidad de uso de cada uno oye pues vamos a ver que que se puede sacar no digo más pero solo lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe things así y Gracias por ver el video.